¿Cómo comenzó la carrera para el año 2028? Asimismo, ¿no? Olvídense de los nombramientos. Aunque curiosamente hay una persona que tiene intereses en ambas vertientes. Es decir, los nombramientos que vienen, pero también tiene un asunto de cara al 28. Y ese es Hipólito Mejía. Ustedes saben que él tiene un compromiso que trasciende incluso a lo político. Y es el tema de su hija Carolina, que ha de ser la candidata presidencial del PRM en el 2028. A menos esa es la visión que tiene Hipólito Mejía. Pero ese es el mismo Hipólito que también no vería con malos ojos que el presidente tome en cuenta gente de su entorno para ya sea o nombramientos o ya sea para mantener a algunos en los cargos que actualmente se encuentran. Pero es el mismo Hipólito que tiene también un tema con su hija y al cual no le desagradaría en lo más mínimo que el presidente Luis Abinader apoye ese proyecto. Y aquí tenemos algo sumamente interesante. Luis Abinader ha dicho, y de hecho lo reiteró días antes de las elecciones, la necesidad de reformar la Constitución para hacer posible, según él, un Ministerio Público independiente. Algo a lo que Leonel se opone y por eso reitera constantemente que ya el Ministerio Público tiene independencia y que por lo tanto no es necesario modificar la Constitución para esos fines. Pero el propio Leonel ha ido más allá al plantear que hay intereses oscuros detrás de dicha insistencia. Y es ahí donde tenemos un punto de encuentro entre Hipólito y Leonel. Hipólito, que ya tiene que olvidar su alianza con Danilo, porque a este segundo y al paso que va, Danilo Medina quedará como un ente totalmente relegado y con peso mínimo, por no decir cero, de influencia en República Dominicana. Y si eso es él, ya se puede imaginar usted lo que pasará con su atláter Roberto Rodríguez Marchena. Pero bueno, punto de encuentro entre Leonel e Hipólito. ¿Y cuál es? Bueno, el hecho de que Hipólito no quiere que ni de relajo ni ensueño se abra la posibilidad de un marco teórico que justifique sin problemas una segunda reelección de Luis Abinader a pesar de que él ha dicho categóricamente que no. Y es que en el momento mismo que se modifique la Constitución, entonces ya se habilita a su vez el relato de que Luis Abinader no ha sido elegido a través de esa nueva Constitución. Y como la ley no tiene carácter retroactivo, entonces perfectamente Luis Abinader podría volver a aspirar. Pero no una, sino incluso dos veces. Porque esos ocho años se contabilizan a partir de esta nueva Constitución. Hipólito conoce ese argumento perfectamente. Lo conoce de sobra Leonel. Y por eso es que este último se opone a esa modificación, ya que no confía en primera instancia en la palabra del presidente Luis Abinader. Y ahí es donde se da el punto de encuentro y la alianza tácita entre Hipólito y Leonel. Porque a Hipólito no le interesa que se toque esa Constitución. La única garantía que tienen él y su hija Carolina de que Luis Abinader en efecto no será candidato en el 28, se da a través de mantener las cosas en el marco de la Constitución vigente. Esta de ahora, que es la que le está contando los años a Luis Abinader. Pero de hecho, ese argumento se intentó usar en el pasado a favor del propio Danilo Medina. Y por eso fue que se puso el tema aquel, el famoso candadito. Pero bueno, ahí está la gran jugada. ¿Qué da a voluntad de Luis Abinader si enfrentar a Leonel en una lucha por una modificación constitucional en la cual el expresidente Leonel podría contar con la alianza soterrada de Hipólito Mejía que quiere mantener lejos de Carolina toda posibilidad, por mínima que sea de que Luis se pueda volver a reelegir? Naturalmente, no será una lucha fácil porque no serán pocos los senadores y diputados que quieran congraciarse con el presidente. Y es ahí donde usted se da cuenta por qué, al menos en la política dominicana, es muy importante que los liderazgos mantengan vigencia. Porque a Hipólito le hará falta la gente que se sienta de él en caso de que este enfrentamiento se dé. ¿Por qué? Perfectamente, no sé, el presidente podría dejar de lado eso. Ahora, lo que podemos tener por seguro es que al momento de llevar a cabo esta reforma va a tener resistencia. Y no es que no lo logre. El tema aquí es el precio a pagar. Porque fíjense cómo la jugadita con Guillermo Moreno le salió literalmente hablando el tiro por la culata. Ahora se quiere decir que eso fue un asunto de error calculado. de que es una locura. O sea, a nadie le puede pasar por la cabeza que el presidente va a estar dispuesto a perder la plaza de la senaduría del distrito. En lo que hay que indagar más bien es exactamente en qué, o sea, cuál fue el cálculo auténtico a razón de qué se dio el impase con Faride. ¿Y por qué razón el presidente prefirió un candidato externo y no un PRMista para ocupar esa plaza? O sea, eso es lo que tenemos que indagar y no salir ahora a decir que fue un asunto de que le salió bien la jugada al presidente. Ganó, ganó lo que quería y dice que le dio alguito a la oposición. No. Si hay una plaza que el presidente realmente quería para sí era la senaduría del distrito y las cosas no salieron bien. Entonces, ahora cuando venga este choque con la oposición con la postura antirreforma de Leonel ok, el PRM tiene mayoría avasallante en ambas cámaras pero no crean que incluso modificando esa constitución no ocurriría algo que más adelante en las elecciones del 2028 les pase factura y que bueno, de momento por ahora no lo sabemos por ahora no lo sabemos alguien decía por ahí que lo menos común lo menos esperado ocurre todos los días todos los días la frase parece contradictoria pero no no se está refiriendo a la antítesis conceptual de que lo que menos pasa ocurre todos los días no lo que está diciendo es que los hechos totalmente inesperados totalmente fuera de guión ocurren todos los días toda persona en su vida experimenta a diario con un hecho inusitado con un hecho totalmente inesperado por lo tanto cuando usted saca cálculo esos hechos poco comunes son muy pero muy frecuentes entonces el PRM es decir el oficialismo no puede dar por sentado y sobre todo el presidente que una modificación constitucional va a transcurrir de forma lineal algo ocurrirá en el proceso que va a beneficiar a alguna figura opositora casi seguro que esa figura sería una vez más Omar Fernández gracias por llegar a la parte final de este comentario suscríbete activa la campanita comenta comparte y dale like cuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple farmacia médical GBC la de nosotros los dominicanos ni Danilo ni Hipólito y ahora ni Luis Abinadel pudieron con Feli Bautista en San Juan paso a explicar Feli Bautista el senador reelecto de San Juan de la Maguana senador que viene pues individuo que viene ocupando la senadoría de San Juan desde el 2010 a la fecha ya son 14 años estos cuatro serían 18 años como un senador ha enfrentado a la familia Medina completa Lessi Medina Lucía Medina ha enfrentado los recursos del Estado ha enfrentado campañas sucias y los Medina no pudieron con él Hipólito Mejía haciendo declaraciones y consideraciones de manera despectiva de la figura de Feli Bautista y metiéndose en San Juan no pudo con él ahora Luis Abinader con todos los recursos del Estado con todo el PRM con todos los funcionarios no pudieron con Feli Bautista y quiero aclarar en este punto antes de seguir que yo considero que la figura de Feli Bautista no debiera estar en el Senado pero también debo reconocer que la figura de Feli Bautista o el señor Feli Bautista es un monstruo de la política de la República Dominicana porque tú enfrentar al gobierno en diferentes ocasiones enfrentar la prensa enfrentar todos los equipos políticos que tú has tenido que enfrentar y en todas las veces salir airoso eso te hace un monstruo o como decimos los dominicanos un verdugo Feli Bautista gana en San Juan porque Feli Bautista hace el trabajo social que hay que hacer en San Juan tiene fundaciones que cumplen con las necesidades de medicamentos de muchos sanjuaneros tiene fundaciones que le brinda atención médica a niños y envejecientes si existe un problema a Feli Bautista lo llaman a cualquier hora y él suele responder allá en San Juan no es una persona decorativa es una persona que tal vez no hace muchas propuestas en el Congreso Nacional pero ejecutando políticas sociales en San Juan el tipo hay que dársela sin duda y sin temor a equivocarme ya la figura de Feli Bautista obviamente va a enfrentar ahora un desclive generacional ya porque el tipo está entrando en edad porque es una persona que ya a lo mejor el discurso no lo ha aprendido a adaptar a los nuevos tiempos y posesivamente pero hoy los resultados dicen que Feli Bautista es un dios en San Juan tal vez si la fuerza del pueblo hubiese tenido una confianza adicional en esa figura tal vez yo creo que le pudo haber ido mejor en las elecciones en términos generales ya que el señor tiene experiencia de cómo lidiar con el electorado de la República Dominicana y sabe dónde y cómo mover las fichas y poner el dinero para mí Feli Bautista es el papá de Danilo de Hipólito y ahora de Luis Abinader atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado y y y y y y